Bueno señores, hay muchas cosas, muchas cosas que se están viendo y ha tomado un nuevo giro, un nuevo giro, la investigación del magnicidio, el magnicidio que ocurrió allá en Haití y ha tomado un nuevo giro porque en República Dominicana atraparon a uno que es señalado como uno de los organizadores del plan para matar al presidente de Haití, ahí sí, a seis meses del asesinato del mandatario haitiano 44 personas incluyendo 18 colombianos están detenidos pero hasta el momento no se han formulado cargos en torno a ese crimen y ahora esto toma un nuevo giro, ¿por qué? porque fue capturado en República Dominicana una ficha clave una ficha clave, yo no sé por qué ahora no he puesto la fotografía ya de esta ficha una ficha clave para que, para que se pueda establecer con claridad lo que aconteció ¿qué pasó? eso es lo que muchos se preguntan entonces, el apresamiento de uno de los principales sospechosos de organizar supuestamente el magnicidio del presidente haitiano, Juvenal Moïse da un giro a las investigaciones ya que según datos Rodolf Hart he señalado como el encargado de alojar los colombianos que dieron muerte al presidente haitiano y proporcionar los vehículos y armas que se utilizaron en el ataque el acusado de participar en la muerte del presidente Moïse fue arrestado a petición de las autoridades estadounidenses y según ha trascendido su ubicación fue posible por información que había suministrado el sargento retirado colombiano Mario Antonio Palacios que ha cooperado con las autoridades desde que fue arrestado allá en Jamaica Rodolf Hart también conocido como Dodof es un narcotraficante convicto y es informante de la DEA quien era uno de varios prófugos entre los que figura el ex senador haitiano Jean-Joël Joseph y Joseph Félix Badino un ex consultor del Ministerio de Justicia de Haití Hart que fue arrestado en territorio dominicano el pasado viernes y una fuente de entero crédito dijo que el nacional haitiano se encuentra bajo custodia del Ministerio de Defensa en el 2013 había sido detenido por la Dirección Nacional de Control de Drogas tras conocerse que era buscado por las autoridades de Estados Unidos a seis meses del asesinato del mandatario haitiano hay 44 personas incluyendo 18 colombianos detenidos pero hasta el momento no se han formulado cargos en torno al crimen en tanto las últimas víctimas de la ola de violencia que vive ese país alcanzó a dos periodistas quienes murieron tiroteados fueron los miembros de una pandilla en la zona de Bule Bule 12 en las afueras de Puerto Príncipe esa misma situación de violencia la vivió el primer ministro Ariel Henry quien fue víctima de un tiroteo al salir de uno de los actos conmemorativos de la independencia haitiana ahora el apresamiento de este hombre de Hart es lo que va indicando que la impunidad hace cosas se está informando que este señor fue apresado por la DNCD en el 2013 porque se sabía que las autoridades de Estados Unidos lo estaban buscando pero lo apresó la DNCD y por qué no lo entregó en el 2013 por qué no lo entregaron a Estados Unidos si ese hombre estaba siendo buscado por Estados Unidos y lo atraparon aquí y lo estaban entregando precisamente con esa lo atrapan con esa situación porque él lo están buscando de Estados Unidos y aquí lo agarraron pero no lo entregaron esas son de las cositas que uno no logra entender por qué pasa en este país pero ahí está lo atraparon en el 2013 y el hombre estaba suelto aquí suelto en banda como diría un amigo mío suelto en banda y participó en la organización de el magnicidio de Haití entonces cuando uno ve esto se pregunta ¿y quién es culpable? culpable es el que el que lo tenía aquí haciendo haciendo y deshaciendo pero ya cayó ya cayó y está preso ahora hay que esperar a ver qué va a pasar qué va a pasar con él qué va a pasar con este señor que fue capturado y que tiene tanto tanto vínculo en este asunto porque si él fue el que alojó lo colombiano y fue el que le suministró las armas y fue el que buscó transporte y todo entonces este señor tiene muchas implicaciones en este caso ahora hay que investigar dos cosas hay que investigar por qué por qué este señor por qué este señor lo apresaron en el 13 y no se lo entregaron a Estados Unidos esa es una cosita que uno tiene que tiene que preguntarse ¿verdad? ¿qué pasó ahí? que lo entregaron y no o sea si lo apresaron en el 2013 habría que investigar por qué estaba suelto ¿quién lo que lo soltó? Estos son de los detallitos que aquí a veces se pierden y no no se investiga la cosa como se tiene que investigar ojalá que las autoridades investiguen qué complicidad tenía este señor que estaba aquí en el país delinquiendo y que en el 2013 lo apresaron pero lo soltaron ¿por qué lo soltaron y qué lo soltó? todo eso sería interesante que se hable eso era parte de la impunidad que existía en el pasado en este país que era un paraíso para los delincuentes venir a operar y hacer de todas las cosas que se busque a ver ¿quiénes son los amigos que protegían a este individuo Rodolf Hall en República Dominicana? Ya regresamos con más del contenido de este espacio en política en política ¡Gracias! ¡Gracias!